En realidad tengo preparado mucho sobre qué es lo que se hizo en el documento. Más bien, va a ser histórica, si se me oye bien. Manuel, ¿sí me oyes? Sí, sí. Ah, bueno, tengo que hablar más fuerte. Entonces voy a hacer, voy a practicar casi dos siglos de matemáticas. Y este, va a tener que ser un poco a prisa, pero lo que quiero es que vean, a ver si, si no, que capten el movimiento de todas las ideas como se ha ido transformando. Y como, este, hasta el día de hoy, eh, no va a ser una plática que me estáis. Voy a tratar de explicar las cosas, pero no, no me necesito. Así es, mi idea es explicar cositas con detalle. Espero que, que sí, este, capten la idea general de lo que estoy tratando de, de comunicar. Habrá cosas que no entiendan, pero lo primero que tienen que entender es que haya que aprender a no entender. Sé muchas veces con más plática y hay detalles que no entienden, pero, pero siempre podemos tratar de, de pescar algo, de, de hacerse una idea de, este, dejar de un lado de esos detalles que no entienden y tratar de ver de qué se trata el asunto. Gracias. Gracias.